Bogotá, la capital colombiana. Una mega urbe de 8 millones de habitantes que palpita día a día. La ciudad vive un ritmo vertiginoso y las fuerzas de seguridad deben estar siempre alerta. A cada hora, a cada minuto. Esto es Metrópolis, Bogotá. Vive de cerca los operativos policiales más sorprendentes. Sé testigo de los casos más extremos del cuerpo de bomberos. Y conoce el trabajo de las fuerzas médicas siempre dispuestas a salvar una vida. Vive el día a día de las fuerzas de seguridad y rescate de una metrópoli que no descansa. Solo aquí, en Metrópolis, Bogotá. ¡Gracias!